Se le acaban las pilas, va a atacar desde el fondo Wander con Nicolás Fonseca La proyección buscando a Ramírez, la tiene el colito, la encuentra ahora el pase A la proyección de Juan Acosta en la lateral, se viene Acosta, pinta al área Juan Acosta Está de centro, en medio, remate ¡Gol! De Wander, Leo Pais, Juan Acosta, apareció por el sector derecho, pelota al medio Y Leo Pais, el número 10, él tuvo que solamente que empujarla para conectar a Balón y Red Y mandarla a guardar y decir que Wander le está ganando 1-0-0 aquí en el trago 12 minutos y decíamos que jugaba un poquito mejor Cerro, que intentaba algo diferente En estos primeros minutos, sin embargo, respondió el Montevideo Wander con una jugada por el sector derecho Y vanada por Juan Acosta, que mandó el centro, mandó el pase al área donde estaba Precisamente el número 10, donde estaba Leo Pais, que simplemente la tocó y la mandó a guardar 12 minutos, era un poquito más Cerro, pero el Montevideo Wander pegó primero Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI Cuando pueda, Juan Acosta, me mando una sillita ahí ¡Qué tiro libre de Albarracín! ¡Arremate! ¡Gol! De Wander, Nicolás Albarracín de tiro libre, de pierna izquierda la colgó ahí, donde duermen las arañas en el ángulo El arco defendido por Darío Dennis, Nicolás Albarracín, un verdadero golazo Dice que Wander le está ganando 2 a 0 Cerro Lo decíamos, buscaba el segundo el Montevideo Wander hace un buen rato Y lo decíamos también, tenía en este tiro libre una posibilidad interesantísima Fue Nicolás Albarracín el que termina convirtiendo el golazo, el que termina estirando el marcador para el Montevideo Wander lo merece, 2 a 0 ahora Montevideo Wander sobre el conjunto de Cerro, lo decíamos Lo estaban mereciendo hace un buen rato ya el conjunto bohemia Y lo logra ahora a intermedio de Albarracín Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI Es Nicolás Fonseca el que juega la pelota, le llega ahora a Albarracín El numerado con el 20 que va, la juega hacia Martín Suárez, nuevamente con Albarracín Pone pausa Albarracín y juega hacia Suárez Martín Suárez que va, el 17 que se quiere meter la pierde la pelota Y la intenta recuperar, hace rebotar, esto va a ser lateral para Cerro Ayer, Vidal, importamos repuestos nuevos y usados Reparación y venta de motores y caja de cambio garantida Campitegi 3074 frente al nuevo Centro Shopping Teléfono todo, 203-46-03 Sale del fondo el equipo de Cerro con Alan García Intenta la proyección de Brum, no va a llegar Y ahora que se viene, salvarracín y agarrate que busca el tercero Se viene ahora con Martín Suárez, le queda la pelota a Suárez ¡Gol! 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 De Wanders y conectaron Albarracín, Martín Suárez y Agustín Santurio Uno de los recientemente ingresados en el Botija Le pegó y la mandó a guardar para que Wanders le esté ganando 3 a 0 a 0 Pero creo que hay que ir al boliche La cantera del Montevideo Wanders para darle la solución en esta jugada En este final de partido Suárez primero, después Santurio el que termina tocando la pelota Por último Santurio por ahora es el autor del tercer gol del Montevideo Wanders No es gol señor, no es gol Es posición adelantada, va a ser saque de arco para el conjunto de Cerro Habla de todas maneras Dunajec con el VAR, pero es por ahora posición adelantada Si no lo cobran es un afano Totalmente habilitado Santurio Van al VAR y dieron el gol, eh Van al VAR y dieron el gol Ahí Dunajec marca la mitad de la cancha ¡Gol! Para Wanders, ahora sí Dios me cortó el relato ¡Gol! Usted es una mala persona Bueno, ahora sí, lo decíamos La cantera del Montevideo Wanders para darle la solución en este final de partido Santurio finalmente el tercer gol de este Montevideo Wanders Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI